Sí, sí, estamos acá con Mica y apoyando, digamos, las iniciativas que el Centro de Estudiantes del IES tiene, en este caso un lindo programa de Cine Debate, y bueno, nada, siempre apoyándolos a ellos, creemos desde la fundación de que los estudiantes, los chicos, son un hermoso futuro, la juventud es un hermoso tesoro, y bueno, nada, los apoyamos, les brindamos el espacio, los acompañamos, y es el lugar que nosotros les brindamos a ellos para las actividades que quieran realizar. ¿Pero a ver que trabajan en conjunto con ellos? No, ya algunas cositas hemos hecho, pero esta es la primera vez que ellos van a utilizar a su gusto las instalaciones para hacer sus actividades. Bueno, desde la Comisión del Centro de Estudiantes del IES organizamos un Cine Debate abierto a la comunidad, la película que se va a proyectar es del cine argentino en esta instancia, porque esperamos, bueno, poder colectivamente seguir generando este tipo de encuentros, va a ser la vida de los jueves, y un poco la lógica sería encontrarnos, vernos las caras, y bueno, ver la película y abocarnos después a un análisis de la misma, que brinda muchísimas posibilidades para analizarlo socialmente, políticamente, económicamente, está situada en la crisis de 2001 que atravesó nuestro país, y es un eje fundamental para ver comportamientos y conductas que se siguen reproduciendo y cómo podemos nosotros como sociedad activa fomentar la ciudadanía, no solo de los estudiantes, sino convocar a los vecinos, a la familia, a los padres, a los docentes, para realmente generar un pensamiento plural. ¿Es un costo? No, no va a haber costo de entrada para nada, porque lo queremos hacer realmente accesible a todos y que se puedan llegar y compartir junto a nosotros esta instancia. ¿Qué día y horario será? Es el domingo 15 a las 5 de la tarde, a partir de las 5, acá en Quilmes 89, en la Fundación, y bueno, principalmente agradecer siempre por el espacio, siempre por acompañarnos, por apoyarnos, y claramente por la decisión política de fomentar este tipo de encuentros, la decisión política de, como ha decía Pichi, un poco lo que trabajamos antes, haber hecho charlas en conjunto, atraernos a actores tales como Facundo Trota, es una clara decisión política. Bueno, fue una demanda de los chicos, ¿no, Mica? La demanda no fue en sí el cine de debate, pero era espacios de encuentro que se generan actividades políticas, eso es lo que todos los estudiantes están reclamando, porque lo que veíamos antes, bueno, desde el punto eje de la Federación de Estudiantes Secundarios, lo que veíamos era que las actividades que se hacían eran de carácter de encuentro, sí, claramente, pero le faltaba la connotación política, entonces nosotros queremos venir a traer esto y un encuentro que nos interpele a todos, no solo las visiones de estudiantes, sino que sea la comunidad en general. ¡Gracias! ¡Gracias!